Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena del alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Mientras hay en la tierra un río feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella, habrá Navidad 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 En la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar, mientras ocurre un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad.